Hola que tal amigos de canal Juega Pepito, en este caso en este nuevo video vamos a hacer otro mapa otro código de isla para subir muchos niveles como ya saben el código de la isla se los dejo en la descripción del video siempre lo pongo ahí para que lo copien y los va a mandar a este mapa como ya saben tienen que esperarse de 10 a 15 minutos máximo para que resulta toda la experiencia afk le recuerdo mi código de creador en la tienda de pick games en la tienda de Fortnite, mi código es Juega Pepito, todo lo que compren, todo lo que adquieran ahí todo lo pueden comprar pero en la opción donde dice apoya un creador pongan mi código Juega Pepito y vamos con el primer botón sin hacer nada ya nos dio mucho XP como saben si gustan y pueden suscribirse a mi canal solo hay que darle clic en el botoncito rojo que aparece debajo de su pantalla o monitor de esta manera nos apoyan para llegar a los 10.000 suscriptores así que hagámonos más fácil más rápido y suscríbanse a nuestro canal tomando como referencia ese dice secret baúl ahí hacia allá vamos a construir 10 rampas vean así de esta forma de arriba 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y aquí al final vean donde termina vean donde estamos aquí en este en medio de estas dos rampas ahí va a estar el botón vamos a interactuar con el botón y nos manda a esta otra zona vamos a utilizar el lanzaventosas para subirnos hasta arriba de la casa acá en la parte donde está como rota como si hubiera caído algo un meteorito o un árbol vamos a bajarnos aquí y luego bajamos otro pedacito otro nivel aquí donde está esta bañera ven a como tina aquí en la llave que la llave está el botón secreto damos clic ahí y nos va a empezar a dar más xp vean en cuanto xp vean ese xp vean esa locura de xp vean eso compas apenas lo acabo de hacer vieron más de 100.000 de xp con un solo botón dos niveles subimos dos niveles con ese botón les recuerdo que estos mapas son 100% legales 100% confiables no hay riesgo de baneo su cuenta está segura a salvo ya que los desarrolladores los han hecho con las mismas herramientas que proporcionan Epic Games así que por ese lado quédense tranquilos no le va a pasar absolutamente nada a su cuenta y vamos con más botones vamos con más botones ahora vamos hacia donde vean vamos a ir aquí donde dice vehículos aquí vamos a subirlos arriba del trailer aquí está el botón y como hacia arriba vamos a poner la mira hacia arriba aquí está damos clic ahí y nos va a empezar a dar más xp 20 chale 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 burrito 37.000 vean casi 50.000 de xp solo con ese botón vamos por más botones ahora vamos a agarrar este vehículo pueden agarrar el que quieran pero de preferencia uno grande porque vamos a entrar vamos a entrar aquí donde dice respawn en esta sala aquí ven aquí nos metemos y vamos a la derecha a la esquina de la derecha vean por donde entramos aquí estamos y por aquí debe estar un botón aquí está nos manda a esta ubicación y vamos a ir hasta la parte de arriba tenemos el lanzamiento o pueden subir por las escaleras como gusten chistes que lleguen aquí hasta acá arriba si suben van a salir por aquí por estas escaleras pero el botón está en esta barra que está en forma de L en la más cortita hacia acá y por aquí está el botón secreto damos clic ahí y nos empieza a dar más xp que nos faltan 23.000 para otro nivel entonces también mínimo 23.000 forma 33.000, 37.000 vean cuánto x perdió y ya subimos otro nivel vieron vamos por otro botón aquí mismo ahora vamos a volver a la antigua zona que nos manda en esta rampa recuerdan que hasta el final nos mandó una zona oculta vamos a ir otra vez ahí vamos hasta acá arriba hasta acá arriba aquí entre las dos está ahora no vamos a meternos ahorita en la casa vamos a construir aquí rampas perdón pisos vamos a poner pisos porque vamos a ir hacia esta ubicación otra se va a empezar a ver vamos vamos para allá vamos para allá allá está la ubicación donde vamos a ir vean ahí vamos a ir a esa ubicación entonces vamos a construir así así por los pisos como quieran construir o como quieran hechicis que lleguen a esta zona acá no está como un puente acá yo estoy primero con por los pisos así como en zig zag en zig zag un zig zag y no hagan eso porque lo regresa vieron tienen que caer en el piso que no nos va a regresar con mami ay 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 mamá vamos para acá vamos para acá quiero a mi mamá para acá para acá falta construir otro poquito más para que no nos tumbaran eso es lo que sucede si no caen acá ahora sí ahora sí compás ahora sí y vamos a subirnos en esta primera estructura donde está la motocicleta vean no la vamos a comer vamos a subirnos aquí aquí me edito hechicis que queden en el centro y aquí está el botón vean para dónde ahí abajo está la moto aquí está la unión de esta estructura que que es como unos barandales del puente aquí damos clic y nos empieza a dar más xp vean 5.000 10.300 8.10 nos empieza a dar más xp vean 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 cuánto xp compás y vamos por más botones ¿qué vamos a hacer? vamos a volver a entrar a la sala de respawn vamos a utilizar otro trajeto quitamos la música ruedosa ¿por qué vamos a entrar ahí? porque vamos a regresar a una zona otra vez que nos había mandado hace rato vean 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 ole ahí está recuerden que el botón estaba aquí en la derecha en la esquina ahora estando aquí de frente vamos a ir para acá para la derecha no vamos a subir a ningún lado vamos a subir para acá para este vean aquí hechicis llegar a esas bancas que están ahí en estas bancas que están aquí aquí está el botón buscan el píxel exacto mucha gente le mueve así rápido no lo encuentra entonces pónganle despacio encontrando el píxel exacto ahí nos da el botón damos clic ahí y nos va a empezar a dar un poco más de xp en ese botón dejarlo en 8.000 otros 22.000 37.000 otros 13.000 19.000 eso me gusta ya subimos otro nivel compás eso de los niveles me gusta mucho eso hay que subir mucho nivel excelente ya tenemos otro nivel y vamos por el último botón de los que están en este mapa vamos a regresar otra vez a la zona oculta en esta rampa en esta primera rampa que hicimos aquí vamos vamos para acá vamos para acá aquí otra vez vamos hacia el puente con cuidado de no caerse porque van a repetir todo el proceso ya ven como hace rato que ya no caí antes de llegar al asfalto y se repite todo el proceso entonces vamos a llegar hasta acá pero es importante que también me agarran el lanzamentosas fue esta arma pero ahora yo agarré esta arma pero pueden llegar con esa arma hacia allá el chiste es que caigan antes del final del puente si caen después los va a regresar entonces vamos aquí al final se cae ya la motocicleta no hay problema y nosotros vamos a girar un poquito aquí a la izquierda y en estas dos bancas aquí aquí donde está esta como estructura de cemento donde fija puente aquí vean ahí está el botón y nos empieza a dar más XP 5.000 10.000 vean esa locura compas de XP cuánto nos está dando muchísimo otros 5.000 7.500 de XP y lo mejor es que se pueden salir y los pueden volver a hacer hasta que les deje de dar XP les recuerdo que es importante que sigan el orden para obtener mucho XP cuál es el orden primero jueguen mapas muchos mapas hagan muchos botones y si van a jugar Battle Royale háganlo hasta el último no lo hagan al revés porque les va a dar mucho menos XP del que se imagina entonces es importante que si quieren subir mucho de niveles primero hagan todos los mapas que tengan para obtener XP y al último juegan Battle Royale hacen las misiones y les aseguro que van a subir mínimo de 10 a 15 niveles por día así siguiendo ese orden y bueno amigos pues este fue otro mapa de XP otro código de la isla que se los dejo en la descripción del video para que hagan muchos niveles y obtener rápido el pase de batalla al nivel 100 con todas las skins disponibles si es que ya lo compraron si les gustó ya saben que pueden darle manita arriba o like compártanlo suscríbanse al canal suscríbanse es totalmente gratis siganme en redes sociales de Facebook Twitter Instagram TikTok y plataforma morada como Juega Pepito nos vemos en un próximo tutorial de otro mapa de XP hasta pronto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!